Una mujer protagonizó un episodio al estilo de Rápido y Furioso y terminó montada en el cerro de la DPA. Al parecer la conductora huía de unas motocicletas que la perseguían. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Quién? 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 ¿Quién tiene un barrio? ¡Ay no! Entonces Boba, borracha! ¿Borracho? ¿Está borracha? ¡Ay sí! ¡Déjala! 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 Pero según ella no está borracha ¿Quiere? ¡Se siente esa madre! ¡Esperamos que es! ¡Es que yo no estoy borracha! ¡Es una prueba de alcoholería! ¡Porque no está borracha! ¡Es un clásico! Menos mal que no está borracha El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco o arroz de fideo Patacones, ensaladas, frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 A la web Correo. o Gracias por ver el video.